Estoy así porque quiero agradecer a todas las personas que esta última semana se sumaron en el canal de YouTube. En un pasado para mí tener más de 1000 views en un video era muchísimo, así que estoy sobrepasado de alegría. Gracias por tomarte el tiempo, si lo hiciste, de ver mis videos, de comentarlos, de mandarme un mensaje por Instagram. Cada cosa es sumamente valorada. En fin, ahora hablemos de fotografía. Siempre predico lo siguiente. Es muy importante salir de la zona de confort a la hora de hacer fotos o en cualquier carrera creativa. Con esto me refiero a hacer algo donde no te sientas seguro. Donde digas, ok, acá puedo fallar. Eso es muy importante para expandir tu creatividad y para expandir los límites de lo que podés hacer. Pero me puse a pensar y no he hecho ningún video donde verdaderamente salía de la zona de confort. Siempre hice retratos, usé cámaras que conocía, etc. Pero hoy dije, ok, voy a hacer fotos de noche, con una cámara analógica, con un rollo muy económico, que es el Kodak Pro Image de 100, con un trípode y sin ningún modelo frente a cámara. Esto para mí representa un gran desafío, porque por lo general, si bien admiro mucho fotógrafos y fotógrafas que hacen fotos a espacios vacíos, fotos nocturnas, etc. A mí me cuesta un montón y no creo tener ni un gramo de talento para hacer eso. Pero bueno, decidí inmolarme y hacer este video para decir, ok, si yo predico la idea de salir a la zona de confort, vamos a hacerlo y exponerlo en un video para que quede claro que es muy importante hacer cosas en un principio que cuesten y que impliquen un desafío creativo. Como les decía, tengo una idea muy clara sobre cuál es mi objetivo a la hora de hacer fotos nocturnas. De hecho, voy a poner acá algunas imágenes de internet que fui encontrando y que me sirvieron como disparadores a la hora de salir a hacer fotos. Pero también tengo muy bien claro que nunca hice esto, que nunca hice fotos de larga exposición con una analógica. Eso requiere de muchísima práctica. El fotómetro de la cámara si bien funciona de día, de noche y para largas exposiciones es como que no funciona tan bien, así que tenía que hacer todo medio a ojo. Pero llevé la Canon 6D para filmar, obviamente, y además la usaba como medidor de luz. Como les decía, en la Pentax Camille puse un Pro Image Kodak de 100 y dirán, ok, Manu, pero vas a hacer fotos nocturnas con un Kodak de 100 de ISO. Es muy complejo eso porque lo ideal sería tener un rollo con mucho más ISO, con más sensibilidad a la luz para poder captar mejor los escenarios. Sí, pero el rollo de 400 está como 600 mangos y dije, ya fue, luego con uno de 100 vemos qué pasa, trato de hacer largas exposiciones. Fue el desafío más complejo que hice por lejos porque verdaderamente estaba a ciegas. Con la digital hacer fotos de larga exposición es fácil porque disparás una vez, ves la foto, vas cambiando settings, etc. Con la analógica era como pongo el trípode, pongo la exposición, un cronómetro más o menos para ver si le pego y que sea lo que Dios quiera. Gracias. 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 Si no lo haces, está todo piola y nos veremos igualmente en el próximo video. Gracias. Gracias.